Está chido, ¿no? ¿Cuándo te pasó? ¿Todavía? ¿Cuándo te pasó? ¿Cuándo estás? Al mole ¿Y así para sacar lo que te pidieron tu madre? ¿Cuándo te pasó? ¿Cuándo te pasó? ¿Cuándo te pasó? No, no, no. ¿Cuándo te pasó? Esa piche cuenca es el mole ¿Está mejor? Hay que tener ideas copias, ¿no? Pero, ¿qué es el mole? Ah, ¿eh? Ah, ¿eh? Ah, ¿eh? Al mole ¿Vale? ¿Cuándo te pasó? ¿Cuándo te pasó? A ver, ¿eh? ¡Ah, qué me cosяла!